Ahora nos vamos a la provincia de Galicia Rovira, en Málaga. Pedro Manrique, muy buenos días. ¿Cómo maneja esta región? Buenos días para usted y para todos los televidentes de Oriente Noticias. Los vendedores ambulantes que se ubican alrededor de la plaza de mercado le piden a las autoridades que les permitan ofrecer sus productos en este lugar, ya que lo que buscan es el sustento diario para su familia. Quiero dirigirme en especial al alcalde y a la ciudadanía en general, pidiéndole por favor la oportunidad de que nos dejen trabajar. Soy una vendedora ambulante, como muchos más ambulantes, que salimos como guerreros a ganarnos la vida, a buscar cómo pagar un arriendo y cómo mantener a nuestros hijos. Estamos arriesgándonos todos los días saliendo a buscar la vida por una necesidad, no por gusto, sino por necesidad, porque tenemos hijos y tenemos un arriendo que pagar. Según el inspector de policía, se permitirá el derecho al trabajo siempre y cuando cumplan con todos los protocolos de bioseguridad. Pedimos entendimiento y comprensión a todas esas personas que en este momento nos están solicitando que les permitamos trabajar. Se les está permitiendo, en la medida en que se cumplan y se ajusten también a los protocolos de bioseguridad, al cuidado que esta pandemia nos está exigiendo, no solamente aquí en Málaga, en todo el mundo. Nos demanda precaución, prevención. Aquí estamos buscando el interés general sobre el particular. Aquí estamos buscando primar la vida sobre cualquier otro tipo de derecho. Una de las peticiones que hacen los vendedores ambulantes es que si no se les permiten ofrecer sus productos en la plaza de mercado, se les ubique en un lugar especial en donde ellos puedan conseguir el sustento diario para su familia. Desde Málaga, Pedro Manrique, para Oriente Noticias, estamos informando.